Rocha, hace dos años estaba jugando también Liguilla Aldo, pero con Monarcas Morelia. Aquí viene el balón abierto, ya retrasado, recibe Barbosa para este servicio largo. El hueso controla, saca el tiro, se pide un contacto, se pide un penal. ¿Qué dice el árbitro? Está haciendo la vivilla, está haciendo la vivilla, sí o no, sí o no. Creo que sí lo marcó y terminó marcando el penal. Daba la sensación de que estaba haciendo todo el tiempo suficiente como para que internamente le dieran en la comunicación el señalamiento. Parece penal, la dinámica corporal por la manera en la que termina cayendo el hueso da la sensación de que sí hay un contacto. La confirmación de lo importante que son los dos laterales, porque Barbosa pone el servicio, el control es muy bueno del hueso, un control orientado y después este ángulo es muy poco claro, necesitaríamos ver una contratoma, una toma más cercana. Vamos a ver si esta nos ofrece los elementos, desde aquí pareciera que no. Pareciera que no lo toca, sí, coincido contigo Hugo, si bien no es la mejor toma, pero por lo menos en la trasera parece que no hay contacto del futbolista de Eric Aguirre sobre el hueso rey. El mismo árbitro no lo manifestó en su lenguaje corporal, no estaba seguro y plenamente convencido de que fuera penal. Por eso es que en este momento está recibiendo, Mafer, todo el apoyo por parte del VAR, mientras que en la tribuna todo es un hervidero. No, le pega el piso, Reyes. Sí, y la tribuna lo dice, es bien, Lalo haciendo su trabajo y aunque Julio Furch tiene el balón en sus manos, todavía no sabe, o sea, nosotros no nos hemos dado cuenta la distancia, porque Ramos Palazuelos, corríganme si me equivoco, pero no ha tomado decisión todavía, ¿o sí? Pues señaló el penal, es que en el vuelo de la pierna del jugador puede tener un ligero contacto él sobre el defensor y eso le origina que termine enterrando el zapato de alguna forma en el césped. Y otra situación que de pronto nos hacía dudar es el brazo arriba, si pudiera haber un contacto tampoco me parece que sea sancionable, yo de hecho pienso que hay elementos suficientes para que la fuera a revisar y revirtiera esta determinación, sin embargo no va a ser así, el penal está sancionado y Julio César Furch, el emperador del gol, el responsable, recordando que en el torneo regular había fallado uno aquel frente a los Diablos Rojos del Toluca. Pues ahí está la mirada por parte del delantero de los rojinegros del Atlas, el árbitro mandando a todo mundo fuera del área, autoriza Julio César Furch. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Atlas! ¡AT&T! ¡El gol que cambia el juego! Con potencia, con decisión, de manera eficaz, Julio César Furch, la manda al fondo para el uno por cero de los rojinegros del Atlas, sobre el cuadro de rayados de Monterrey que tendrá que venir a buscar de manera inmediata la reacción en este partido. Así lo celebra la fiel en la tribuna y miles que están en casa precisamente siguiendo esta transmisión. Así el cobro de este gol que es por la salud, gol que beneficia con cinco cirugías de paladar hendido a niños de zonas marginadas de nuestro país, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Séptimo gol del argentino en la temporada. Lo espera hasta el final, hasta que Andrada se venza, ¿no? Para optar por cobrarlo al medio de la portería de manera segura. A fin de cuentas, estos no importan cómo se pateen.